Te pido una oportunidad Yo sé que te hice mal No quiero remediar Baby, oh baby, oh baby Ay, 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 baby Oh baby, oh baby Ay, 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 ay Anclado a ti está mi corazón Sé que te hice sofrir Apiádate de mí Viento en popa y mal nuestro amor Yo sé que fue mi error Regresa por favor Como golondrina yo regresaré Al mismo lugar donde yo te hallé Y otra vez nos enfocaremos Y se enfademos hacia el amor Esta vez no nos fragaré Ay, 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 ay Tell me what you do me do me do me Ay, 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 ay Y otra vez nos enfocamos Ay, 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 ay... Ay, 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 ay Baby, oh baby, oh baby, ay 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 Baby, oh baby, oh baby, ay 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 Anclado a ti, besa mi corazón Sé que te hice sufrir, apiarte de mí Viento en popa, iba nuestro amor Yo sé que fue mi error, regresa por favor Como golondrina yo regresaré Al mismo lugar donde yo te agarré Y otra vez nos embarcaremos y separemos Hacemos hacia el amor, esta vez no naufrañaré Baby, oh baby, oh baby, ay 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 Baby, oh baby, oh baby, ay 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 Baby, oh baby, oh baby, ay 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 ay